El mercado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, opinión por José Luis Uriz Iglesias. La mujer domina el mundo de la política y el resto también. Reflexionar en la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da para mucho, comenzando por observar con atención lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando hace apenas unos años se abrió un debate con cierto temor sobre las profecías de los mayas, todos interpretaban que predecían que para el 21 de diciembre de 2012 el final del mundo venía. Pero los estudiosos más cualificados de este peculiar pueblo del este de México, que desapareció de manera extraña sin dejar rastro, llegaron a la conclusión de que lo que realmente predecían era un cambio de era. que esa fecha, que parecía fatídica, marcaba la separación entre dos etapas diferentes, el final de una y el nacimiento de otra, y que esta nueva, una especie de segundo renacimiento, iba a estar liderado por la mujer, que se centraba así en la etapa de la mujer después de siglos de dominio de un hombre en peligro de extinción, no física, pero sí ideológicamente. Al leer esta nueva interpretación, muchos escépticos, casi todos hombres lógicamente, sonrieron de manera prepotente. ¿La era de la mujer? ¡Vamos ya! Pero mirando el panorama actual, especialmente en la política, todo indica que era la interpretación correcta. Mucho de lo que ocurre en los últimos tiempos tiene nombre de mujer en lo positivo y también en lo negativo, y el hombre solo aparece como comparsa o mero palmero. A la erupción fulgurante hace unos años de las nuevas figuras como Ada Colau en Barcelona o Mónica Oltra en Valencia, Carmen Calvo en el PSOE o Irene Montero en Podemos, se han ido añadiendo otras en los diferentes espacios de la política. Así, ahora hablamos de Rocío Monasterio en Vox, María Jesús Montero y Nadia Calviño en el PSOE, Inés Arrimán en Ciudadanos, Cayetana Álvarez de Toledo en el Partido Popular o Johnny Belarra en Podemos. Si a este ramillete añadimos la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, las presidentas de Navarra, Baleares y Rioja, María Chivite, Francina Mergol y Concha Andreu, el plantel resulta extraordinario. Mujeres que, independientemente de su ideología, de si gustan más o menos al lector, se están ganando el respeto y la admiración por su buen trabajo. Aunque los líderes de los principales partidos sean de manera unánime hombres, aunque también los dirigentes importantes del mundo lo sean, da la sensación de que les quedan los días contados, vamos, como se dice un telediario, ante el empuje imparable de la mujer. Igualmente, fuera de la política, ésta se engrandece en las finanzas con Patricia Botín, flamante presidenta del Banco Santander, o Marta Ortega en los negocios como heredera del Imperio Zara. Igualmente, en los medios de comunicación, periodistas, cineastas, actrices, directoras de cine, escritoras, en la música, en el teatro, en el cine, en las actividades culturales, donde avergüenza ver que el 90% de participantes son mujeres, mientras los hombres llenan los bares o permanecen absortos ante un partido de fútbol en televisión. Pero no sólo donde está el foro mediático se fortalece de manera abrumadora la figura de la mujer. También en los movimientos sociales, sindicales, en el deporte. Sólo hay que ver los últimos éxitos individuales y colectivos. Incluso en los deportes antes propios del macho, como el fútbol o rugby, se pueblan de nombres femeninos. Mención aparte, merece su presencia cada día más potente en la sociedad civil, en la que ha sido quien ha sustentado muchas familias, evitando que se hundieran como efecto de la cruel crisis que hemos padecido hace apenas unos años. Todo ello haciendo lo compatible con su actividad profesional. Mujeres valientes que luchan en la vida con dignidad, con una fuerza imparable en un momento de desmoronamiento de la figura masculina que ha perdido su ubicación, que no está teniendo capacidad de adaptación a sus nuevos roles como consecuencia de la lucha por la igualdad entre géneros. Probablemente esa desubicación masculina, ese darse cuenta de que ha ido perdiendo su posición dominante, sea lo que esté en el origen del incremento insoportable de casos de violencia, agresiones sexuales y asesinatos contra esas mujeres empoderadas. Que ya alcance la historial cifra del 13 en lo que va de 2020. Ningún país civilizado que se precie debería consentir algo así sin hacer sonar todas las alarmas y ponerse manos a la obra. Al macho ya solo le queda para intentar parar lo que se le viene encima el uso cobarde de la violencia. Efectivamente, como decían los mayas, comenzamos de manera imparable una nueva era, la de la mujer. Un renacimiento después de otra edad media dominada por ese macho. Se abre así una nueva manera de vivir, de soñar, de sentir, de hacer política que todo indica será muy positiva para la humanidad. Habrá por tanto que vivirla con esperanza e ilusión. Que el mundo de la política se llene de nombres de mujeres poderosas y el resto también, seguro que nos irá mejor. José Luis Uriz Iglesias Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los pacos. Sí, sí, sí. Los jueces. ¡El Estado! ¡Pasicino! ¡El presidente! ¡Pasicino! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor!